Estamos aquí en Andinapack, muy contentos de recibirlos y mostrándoles lo último que tenemos en tecnología de impresión digital para etiquetas, mangas termoencogibles y empaque flexible. Esta es nuestra prensa estrella que es la WS6800, HP Indigo recientemente lanzó la nueva versión que es la HP Indigo WS6900, tienen características similares y hoy estamos mostrando esta prensa con tinta silver, tinta blanca, con las capacidades de imprimir dato variable y por supuesto con nuestra herramienta de software que es muy poderosa que es HP Smart Stream Mosaic que permite hacer millones y millones de diseños todos diferentes en tiempo real. Bienvenidos y gracias por visitarnos aquí en el stand de HP en Andinapack. ¡Gracias!